En este video tutorial te vamos a mostrar cómo acceder a la plataforma Blackboard Collaborate sin necesidad de estar autenticado en la plataforma de formación en la que esté incrustado la herramienta. Para ello nos han enviado el enlace directo a la sala de videoconferencia de Blackboard Collaborate. Pulsamos sobre ella y accedemos a la ventana de configuración inicial. En ella nos piden que indiquemos nuestro nombre para acceder a la sesión. Pulsamos el nombre, pulsamos en acceder a la sesión a la que accederemos como participante. Vemos que se está cargando la sesión. La sesión en este caso tiene de moderador al otro lado, vemos cómo aparece. Y aparte de lo que nos puedan estar explicando al otro lado el moderador de la sala, nosotros tenemos aquí una serie de botoneras que podemos utilizar. En esta botonera, si nosotros vamos a participar, lo primero que tenemos que hacer es levantar la mano. Justo en ese momento aparece el símbolo cambiado a otro color y aparece un número que indica el orden en el que hemos levantado la mano con respecto a todos los miembros que hay en la sala. Cuando nos den la palabra para poder hablar, pulsamos para habilitar el micro. Mientras tanto, es necesario tener el micro deshabilitado para no poder producir interferencias ni interrupciones en la sala. En el momento que lo habilitamos, pues ya lo que estemos hablando saldrá por los altavoces de todos los equipos que estén conectados a la sala. Si queremos además participar de forma visual, que nos vean en la sala, habilitamos la cámara de vídeo del equipo que tenemos. Nos muestra inicialmente cómo se verá ese vídeo. Le damos a aceptar y ya nos incorporamos a la sala. Aquí estamos viendo la sala principal y en esta parte de aquí iríamos viendo todas las personas que se van incorporando a la sala de videoconferencia paulatinamente. Otras opciones que nos muestra la plataforma y que podemos utilizar. Si ampliamos en la parte de la inferior derecha, vemos que lo primero que podemos utilizar es un chat. que podremos ir utilizando a medida que se desarrolla la sesión. Insistir, como he dicho antes, que es conveniente tener el micro apagado si no estamos participando activamente en la videoconferencia. El siguiente icono que tenemos es de las personas que han solicitado participar. En este caso hay un participante que ha solicitado participar para exponer, para hablar en la videoconferencia que somos nosotros mismos que hemos costado por levantar la mano para participar. Aquí aparecerían otros elementos que pueda usted estar utilizando el participante, puede usted estar utilizando el moderador, perdón, entre esos medios que pueda usted estar utilizando el moderador, para ver, pues, una pizarra en blanco o que el propio moderador esté compartiendo su escritorio y nos deje utilizarlo a nosotros en ese momento. Y en la parte de configuración, pues, podemos configurar la imagen que queremos que se vea nuestra cuando no esté activo el vídeo. Ahora vemos que sí está, porque aparecemos aquí. Cuando no esté activo el vídeo, ¿vale? Y si queremos utilizar el audio del teléfono en lugar de utilizar el audio del ordenador con el que estemos conectados. Una vez que esta parte no la estemos utilizando, agrandamos la pantalla y podríamos asistir a la videoconferencia.